Firpo 2, Águila 1 Si me permites, vamos a llegar acá con la gente de Luis Ángel Firpo Bueno, estamos acá, nos encontramos Bueno, Ramiro, un triunfo que... sufrido, ¿no? No se puede decir de distinta manera porque vimos cómo terminó todo el banquillo de Firpo este partido Sí, no hay manera que Firpo-Águila, en las condiciones que estamos los dos O sea, partido abierto, fácil de jugar Creo que hicimos un buen premio a tiempo, nos quedamos en el segundo Y después, bueno, pudimos apretar, ya la entrada de Bautista, entró esa jugada buena y pudimos ganar Se relajó el equipo, Ramiro, en el segundo tiempo, pareció que Águila salió mejor en el segundo tiempo No, teníamos problemas en el medio, nosotros estamos jugando con un volante central Tratamos de proponer, fuimos dos delanteros, un diez Entonces nos empezaron a generar, tratamos de componer la situación que nos estábamos pasando Y en el momento que hacemos el cambio, escuchamos el tiro libre ese y no sentamos Creo que eso no nos dejó sentarnos De ahí, creo que si buscamos el gol otra vez, se mantuvo el orden, nos quedó la mancha de... Hay un pelotazo largo, una pelota parada, pudimos manejarlo bien La pelota parada sigue siendo para Firpo un dolor de cabeza, Ramiro Y nos cuesta, nos cuesta, somos un equipo que no tenemos mucha gente alta Pero bueno, la idea es seguir insistiendo sobre eso, trabajando y poder estar cada vez mejor Un tercer triunfo consecutivo que los hace dejar ya prácticamente a tres equipos abajo en la tabla acumulada Sí, eso es lo importante, ¿no? Porque ya le sacamos ventaja a la universidad Le sacamos ventaja a Águila ahora, lo podemos pasar a Santa Tecla según el resultado Podemos pasarlo a Dragón según el resultado Y creo que aparte nos ponen el segundo o tercer lugar en el torneo Que es uno de los objetivos, ¿no? De estar peleando entre los cuatro Ramiro, felicidades y a preparar el duelo del próximo domingo contra él Bueno, muchas gracias